Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un globo terráqueo En la actualidad conocer tu ubicación geográfica es bastante sencillo pues por medio de la tecnología como dispositivos móviles y redes satelitales puedes observar el lugar donde te encuentras desde el GPS en el pasado por el contrario esto era distinto ya que hasta hace un par de años se empleaba el uso de mapas que usaban la cartografía para conocer la ubicación exacta de un lugar Definición de un globo terráqueo Un globo terráqueo es un objetivo tridimensional que sirve de representación del planeta Tierra tiene una forma esfera y se sostiene sobre un soporte que le permite girar en su mismo eje de forma que se puede ubicar cierto lugar o un punto de manera sencilla En el globo terráqueo se puede observar un mapa del mundo donde se encuentra todo tipo de información relacionada con la geografía y cartografía del planeta Estos datos pueden ir desde la ubicación de cierto país hasta información sobre los océanos más cercanos al mismo ¿Cuál es la utilidad de un globo terráqueo? El globo terráqueo tiene la principal función de dar a conocer cuáles son las distintas ubicaciones geográficas que posee nuestro planeta Tierra Al ser una representación tridimensional de los mapas cartográficos los cuales son típicamente planos y están hechos de papel se puede apreciar con mayor detalle la ubicación exacta de los países Todos estos datos están señalados con distintas características ya sean pequeñas leyendas o colores característicos para detonar detalles las cuales ayudan en gran medida a una mejor comprensión y análisis de la información presentada Esto también dependerá del diseño del globo terráqueo ¿Cuáles son las características de un globo terráqueo? Ahora bien, considerando la enorme cantidad de tiempo que lleva este objeto desde su creación se deben tomar en cuenta ciertas características que han ido evolucionando con el tiempo se deben tomar en cuenta ciertas características que han ido evolucionando con él estas pueden ir desde la adición de nuevas divisiones geopolíticas hasta medidas más precisas de longitud y latitud según el territorio que se observe En general, se han mantenido ciertos aspectos resaltantes en la evolución de los globos terráqueos por tal motivo, te mostraremos cuáles son las más destacadas Variedad de tamaños Estos pueden ser elaborados en una enorme cantidad de medidas las cuales van desde pequeñas réplicas que caben en la palma de la mano hasta incluso un mapa mundi que supera la estatura promedio del ser humano No solo hace énfasis en las ciencias de la cartografía y geografía Esto quiere decir que un globo terráqueo no solo se emplea para saber información precisa de las provincias, continentes, océanos y demás características del mundo ya que también se pueden emplear con fines decorativos Es un objeto tridimensional El globo terráqueo se basa en los mapas planos que todos conocemos Sin embargo, se emplea esta forma esférica para crear y ofrecer con mayor exactitud una enorme perspectiva geográfica del mundo y los países que lo conforman ¿Cuáles son las partes del globo terráqueo? Este tipo de instrumento geográfico posee partes que van más allá de cumplir un rol en la funcionalidad mecánica Nos referimos a aquellas partes que aportan información con respecto a los límites del planeta Latitud, longitud y demás aspectos A continuación te mostraremos cuáles son las partes de un globo terráqueo Línea del Ecuador Se refiere a aquella línea imaginaria que separa el hemisferio sur del norte Se puede encontrar de manera sencilla ya que está marcada de un color rojo y de este gran ayuda para ver el globo terráqueo como representación del mundo Eje terrestre Es aquella línea imaginaria por la cual el planeta Tierra efectúa su ciclo de rotación Por lo general, esta la podemos encontrar en la base que sostiene el globo terráqueo y que permite moverse y desplazarse entre los distintos continentes que este posee Círculo polar ártico y antártico Se puede definir como uno de los cinco paralelos principales terrestres Estos mismos se pueden encontrar en la parte superior e inferior del globo terráqueo y pueden ir hasta el sur del Ecuador Meridiano de Greenwich Se trata de una circunferencia imaginaria que une a los dos polos y a su vez cumple la función de realizar mediciones con respecto a las longitudes que poseen los países, provincias y demás aspectos de esta esfera Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós